Las betalactamasas de espectro extendido, conocidas como ESBL, y las carbapenemasas son de especial interés, debido al incremento en el número de aislados de enterobacterias resistentes que se detectan en la práctica clínica. Actualmente la detección de resistencias en los laboratorios de microbiología se lleva a cabo mediante el aislamiento bacteriano y la aplicación de diversos métodos, como el inmunoanálisis de flujo lateral, test bioquímicos, PCR o Malditov. Estas técnicas requieren entre 16 y 30 horas, lo que se traduce en un retraso en el tratamiento antibiótico adecuado. Por primera vez, un nuevo sistema de detección, el NG Detectool, proporciona una detección rápida, asequible, fácil de usar y directa de las betalactamasas. Las enzimas detectadas con este sistema son las ESBL de los cinco grupos de CTX-M, en el caso del sistema NG Detectool CTX-M, y las carbapenemasas KPC, OXA, BIM, IMP y NDM, en el caso del sistema NG Detectool Carva 5, en muestras clínicas. Este dispositivo concentra las bacterias a partir de muestras líquidas y elimina las interferencias provocadas por el medio biológico, lo cual se traduce en una mayor sensibilidad. Gracias a este sistema, la detección de bacterias multiresistentes se simplifica y acorta de manera considerable. El sistema NG Detectool consiste en una tira encapsulada en un dispositivo plástico, en el cual la muestra se procesa de una manera muy sencilla. Las funciones incluyen un paso de tratamiento de la muestra y una reacción inmunológica que tiene lugar en la tira. Frente a un hemocultivo positivo, el primer paso consiste en mezclar 500 microlitros de la muestra con 250 microlitros del tampón de lisis y dejar reaccionar entre dos minutos y un máximo de 30 minutos. A continuación, insertar la copa en la parte inferior del dispositivo y añadir 500 microlitros del lisado en la misma. Cerrar el sistema de filtración con la parte superior y desplazar la muestra a través del filtro usando una jeringuilla llena de aire, hasta que aparezcan burbujas. Cuando tengamos una muestra de orina positiva, la filtración se realiza directamente a partir de la muestra primaria. En este caso, insertar la copa en la parte inferior del dispositivo y cerrar el sistema de filtración con la parte superior. Aspirar 5 mililitros del líquido y algo de aire con una jeringuilla y desplazar la muestra a través del filtro hasta que aparezcan burbujas. Cuando partamos de un frotis rectal, es necesario realizar un enriquecimiento previo al uso del dispositivo. Para ello, inocular el escobillón en un mililitro de medio de transporte. Transferir 400 microlitros de la solución a 4 mililitros de caldo de infusión cerebro-corazón, suplementado con cefotaxima para la detección de ESBL cuando usemos el NG de Tectul CTXM y con ertapenem para la detección de carbapenemasas cuando usemos el NG de Tectul Carva 5 e incubar toda la noche. Tras la incubación, insertar la copa en la parte inferior del dispositivo y transferir 500 microlitros de la solución en la misma. Cerrar el sistema de filtración con la parte superior y desplazar la muestra a través del filtro usando una jeringuilla llena de aire hasta que aparezcan burbujas. Una vez la muestra ha pasado a través del filtro, desenroscar la parte inferior del dispositivo, transferir el filtro al tanque y sacar la parte superior. A continuación, añadir 250 microlitros del tampón de extracción en la copa y enroscar el tapón. Al hacer esta acción, el extracto se desplaza desde el filtro al tanque donde se encuentra el conjugado deshidratado. Agitar levemente para favorecer que el conjugado se disuelva. Por último, presionar hacia abajo para romper la base de la pieza de tratamiento de la muestra y así favorecer la migración. La lectura se realiza a simple vista, pasados 15 minutos. La presencia de una SBL o una carbapenemasa en la muestra testada se detectará de forma sencilla cuando aparezca una banda en una de las líneas de test. En caso de usar el sistema NG Detectool CTXM, solo aparecerá una única línea de test, mientras que para CARBA5 podrán aparecer hasta cinco bandas distintas, que corresponden a cada una de las carbapenemasas testadas. En ambos test, también aparecerá una banda en la línea de control indicando que la prueba se ha realizado correctamente. Pero, ¿qué está ocurriendo durante este proceso? La tecnología que hay detrás de este dispositivo se basa en los principios de inmunoanálisis de flujo lateral. Cuando la muestra entra en contacto con la tira, se difunde pasando en primer lugar por la zona donde se encuentran los anticuerpos conjugados. Si el antígeno está presente, los anticuerpos conjugados se unirán a él y continuarán migrando a lo largo de la tira. Estos anticuerpos reconocerán la banda de test y aparecerá una banda de color. Los anticuerpos libres reconocerán la línea de control y también aparecerá una banda de color, lo cual indicará que el test ha funcionado adecuadamente. Si no hay antígenos en la muestra, los anticuerpos conjugados solo reaccionarán con la línea de control de manera que solo aparecerá una única banda visible. El sistema NG Detectool reúne todas las características que necesitas en el laboratorio. Es fácil de usar, permite una detección rápida de beta-lactamasas de amplio espectro y es extremadamente sensible. Con NG Detectool ahorrarás tiempo y tratarás a tus pacientes de una manera mucho más eficiente.